Música Listo amigos y amigas, muy pero muy buena tarde a todos, feliz, que viene siendo hoy, martes, día de descuento aquí en La Raza Así que corren a sus tiendas todos los que tengan 55 años para arriba para que les den el 10% de descuento, ok Nada más le dicen a la cajera que ya tienen sus 55 años y les den su descuento, ok Vamos a mirar mercancía para que se animen a correr, a correr a la tienda Vean, aquí tenemos estos de $33, son Parker and Sky Y aquí están unos suitcase en $43, ven que bonitos Y así son de la parte de abajo Y también volvieron a llegar estos, vean, según yo eran de mujer pero no son de hombre Estos son de $40 dólares Y parece que son adidas Y sí, sí son adidas, ya los revisé bien Son así Los traje para acá para los zapatos de hombre porque mire que estaban trayendo carritos para acá para este lado Vean, $40 dólares por estos Y también son adidas Y dije, pues vamos a revisar a ver qué nos trajeron Vean nada más ¿Qué es esto? $30 dólares por estas Y son de la marca Creo que nos vamos a quedar con las ganas de ver la marca porque no se la miro por ninguna parte Vean, esa O son ads Vean nada más, qué cosas Unos 10 En 8 y medio De $35 dólares Vean qué bonitos están estos Rojo con blanco y negro Aquí veo náuticas Todos blancos En $25 dólares Súper baratísimo, mis amigas Y todavía queremos descuento, ¿verdad? Aparte de eso Vean, todavía quedan algunos de los que rebajaron el otro día de $33 dólares Estos serán de $47 Adidas también Qué bonitas estas Vean, son en tamaño 8 Vamos a voltearlas para mirarlas bien Están muy bonitas, ¿verdad? Son de $27 dólares solamente Y son X-Ray Disculpen, tuve que dejar de grabar Por el carrito ese ruidoso que venía Y la señora lo abandonó aquí atrasito de conmigo $28 dólares por ese Yo también lo hubiera abandonado No, es que eso es un ruidajazo Vean, aquí tienen más Parece que los trajeron en todos los números Ok, vamos a mirar maletas Para viajar Ya ven que todas nos andamos yendo de viaje ahorita Así que vamos a mirar unas cuantas maletitas Y alguien me pidió que les grabara eso Así que vamos $22 dólares por estos Vean, lleva para las maletas Pero mire, estos Son pumas de $40 dólares En $10 Que están también muy bonitos Y los trajeron también así con rojo Qué hermosos, ¿verdad? $40 dólares también En $9,5 estos Estoy mirando Qué fue lo que trajeron del cuarto trasero Poco a poquito iban apareciendo Están llegando muchas de estas Vean De Echo Son botitas Y son de El bajo precio De $27 dólares Baratísimas Ok, mis amigas En maletas Bueno, ahorita en la parte de enfrente Es donde tienen más Está primero esta Tommy Hilfiger Con llantitas $55 dólares por esta Luego están llegando mucho así $65 por esta Y la marca es Classic Trolley Es de las más grandes que hay Y aquí tienen otras cuantas Esta es de $45 dólares Y es así De las pequeñitas TK&Y En un grisecito Off-white $60 dólares por esa Y creo que aquí tienen todavía una Curl De las más grandes Es esa Pero creo que ya Alguien se voló el precio Vean Vean Aquí tienen Estas pequeñititas Están curiositas Como de tie-dye Se miran Verdad Estas son de $28 dólares Es la más Más pequeñita Que hay Y luego Hay esta De esta marca Esta es La más grande Que hay Por $65 dólares Y vean Tiene unas muy coloridas Ahí en la parte de arriba Parece que Esta más pequeña Es de $60 dólares Y la otra Dejen ver Esta es De $70 Están Súper livianitas Mis amigas Nada más que eso sí No nos cabe en una caja Vean Estas con sus palmitas La pequeñita $45 dólares ¿Qué es esto? Sampsonite Mediana Por $75 dólares Y aquí están Todas las otras $50 Por esta mediana Y $65 Por esa Y vean Esta pequeñez Que tienen aquí Qué bonita Tiene sus llantitas Ahí Esta es de $40 dólares Solamente Se abre de aquí Ay qué preciosa Para una niñita Lo malo Que mi niña Ya no quiere Mis amigas Nada rosita Ni nada Con caricaturas Ya pasamos Esa etapa Vean Aquí tienen Otra Esta es Más grandecita De las medianitas De $60 dólares Pero vean Qué bella Y así es De la parte trasera Estas de corazoncitos De la marca Jessica Simpson Y son corazoncitos Y labios Están muy bonitas Súper libiditas Súper libiditas También $50 $50 $55 Y $1 millón No se crean $70 por esa Que es la más grande Y mis amigas Ahí vienen las mochilas Para el regreso a clases Vean $10 y $8 Por esta Y disculpen Que ya saben Que les tengo Que adelantar el audio ¿Ok? $15 por esta De Jansport Que se volvió Muy popular Esta marca aquí No se allá en México Pero aquí Muy popular Entre los niños Esta es de $17 $30 por la Adidas Puma En $20 ¿Y qué es esta? High Sierra Por solamente $20 Vean Aquí tienen La pequeñita De D.K.M.Y En $55 Estas también Están bellas Y parece Que son de $45 Y la grande De $65 Aquel color De la parte trasera Estos están bonitos Es marca Samsonite De $80 Y parece Que otras De Disney Mickey Mouse De $55 O si tiene A Minnie Vean Y ahí está Mickey Pensaba yo No que nada más Eran flores Pero no Esta es de $60 Y esa de $75 Bueno Vamos a otra sección Ayer les enseñé Las carteras de mujer Así que ahora Les voy a enseñar Las de hombre Precio original $42 Por esta Pero ya saben Que aquí en Ross Se las llevan A una fracción De el precio Déjenlo busco Aquí está En la parte trasera Son de solamente $13 Mis amigas $13 Nada Nada de a tiro Casi regaladas $17 Por esta Tommy Hilfiger Aquí está Otra de $17 Esta se dobla De aquí Y esta es así Se me hace más bonita ¿No? Otra Tommy Y me imagino Que van a ser Del mismo precio Sí Es de $17 Bueno Aquí tienen Una Calvin Esta tiene Cierre En la parte De afuera De $17 También Así es De la parte De adentro Y nada más Tiene su Calvin Aquí Una de las que les enseñé Ayer Una marca Champion Y también Mis amigas El precio Es de $13 Vean Rapidito Lo más reciente Que ha llegado De la tienda Es esta De $70 Es una Toe Sea Cake Súper Grande Vean Las amarraderas Como son Están bellas ¿Verdad? Esta es de $188 Dólares Vine rapidito A la sección De bolsas A ver Que de nuevo Trajeron Está esta Bolsa Que es de esta marca Y es de $40 Dólares Esta trae Sus agarraderas Aquí Esta correa Y trae Este Esto incluido Es como un rollito Cierro en el centro Y creo que es todo Brinqué a las mochilas Porque la verdad De ayer a hoy No se mira Como que haya llegado La gran cosa En bolsas Y aquí está Esta Steam Madden De $35 Otra En color diferente Por $35 Vean esta puma Pequenita Pues no está tan pequeñita Es tamaño medianito Esta es de solamente $13 Pero el color Me encanta Esta de la marca Rosetti El color también Muy bello Es de solamente De $20 Y parece que aquí Hay una Juicy Couture Todo negro De $31 En esta traes Un monederito Y es así Está todo ahí encima Aquí la tienen La puma También en negro Que bonita ¿Verdad? Y por donde quiera Se mira Lo de Disney Unas cuantas Toads Súper grandes La tienen así Y la tienen En negro Con blanco Estas son de $35 Y su mochila Mis amigas Ya les he enseñado También $35 Por esa Vean mis amigas Estas son las nuevas Michael Kors Que están empezando A llegar Son así De $20 El otro día En un video Alguien preguntó Que por qué La ropa Viene arrugada Mis amigas Porque toda esta ropa Viene en cajas Grandisísimas Y esas cajas Pues las tiene que Desempacar una Y pues claro Ahí se arrugan Así que ahí está Por eso es que Vienen así Otra Michael Kors En $20 También Vean estas son Las nuevas Tomies Que acabaron de llegar Por solamente $15 Bien mis amigas Las últimas Blusitas Y nos vamos Ok $17 Por esta True Religion Todo eso Que les voy a enseñar Es un tamaño mediano Vean esta Que bonita La marca Es esta AUW Y es de $12 Una Guess Crop Top Con sus brillitos Por solamente $13 Esta es Michael Kors De $25 Tiene elástico En la parte De abajo Tommy Hilfiger De $16 Esta creo que Nada más Es de $11 Y están llegando Estas Seatcase Que son De $13 Solamente Bueno mis amigas Aquí les dejo Este video Nos vamos Nos miramos mañana Que el eterno Me los bendiga Descansen Un abrazo Adiós Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Gracias.